Bueno, este es un grupo de trabajo que empezó a trabajar ya hace más de 6, 7 meses. Es un grupo que fue encabezado por Roberto Petrini e Isabel de Cristófano, en lo cual quería caras nuevas, proyecto nuevo y gente no vinculada a la política. Nosotros empezamos a trabajar, empecé a armar este grupo de trabajo. Vamos a afrontar estas elecciones el 28 de abril contra Miguel Ángel Coradini, que es nuestra interna, y Matías Sattoresi, en lo cual tenemos muy buenas relaciones. Incluso nos han ayudado y han aportado algunos papeles para poder presentar la lista porque teníamos inconveniente, así que hay muy buena relación. Nuestra propuesta de trabajo es trabajar para la ciudad, afrontar un cambio. Está la ciudad muy devastada, está estancada. Hace 30 años que no avanza. Los pueblos y las ciudades que están al lado van progresando muy rápido y nosotros vamos muy lento. Venimos caminando los barrios y venimos escuchando los distintos problemas que están teniendo. Seguridad, el tema de iluminación, el tema de mejorado de calles, cordón cuneta, cloaca. Tenemos el problema que por ahí anda una de las dueñas de Francisco I, que está tratando de poder terminar con los trámites para poder empezar a vender los terrenos, lo cual hay algunos problemitas que no se sabe cuáles son, pero todavía no puede vender los terrenos. Bueno, en donde hace cuatro años, para mí se ha hecho la gran estafa en Arroyo Seco, se han vendido los terrenos sin escritura, sin papeles. Hoy tenemos gente en la ciudad que no puede escriturar, no sabe si van a tener los terrenos o no y algunos han construido. Pero bueno, hay responsables que serán cargo de ese tema. Sin duda que si llegamos al cargo hay que tomar medidas y que se hagan cargo de lo que han firmado y de, bueno, llegar hasta las últimas consecuencias. Después estamos viendo el tema del camino alternativo que siempre se viene hablando. Son proyectos que vienen tirando todos los años los políticos, pero no se hace. Nos quejamos de cómo están las calles de la ciudad, pero hay que hacerle un camino alternativo al tránsito pesado porque si no, no tenemos por dónde desviarlos. Estamos viendo también, hemos visto con gente de la provincia, con ingenieros, a proyectar a futuro Arroyo Seco se está extendiendo para el lado de la autopista. Hace falta, sin duda, dos escuelas públicas, primaria y secundaria. Hay que hacer gestión para hacerla, no es fácil, pero hace falta. El tema de un parque industrial, en lo cual también hace falta mucha gestión. Nosotros, yo he hablado particularmente con empresarios, con lo cual se puede coquetear un poco para poder traerlo a la ciudad, para generar mano de obra. Pero bueno, son gestión que hay que hacerla y primero hay que llegar al cargo. He estado hablando en la semana con uno de las gimes del calzado, que no vino. Ese muchacho iba a venir, se iba a comprometer a venir, pero andaba con problemas de salud. En el año 97 tenía 42 familias de Arroyo Seco trabajando, hizo 17.400 pares de zapatos. Hoy está cerrado. Y esa persona con 400.000 pesos empieza a trabajar otra vez. Me parece que el municipio de Turno tuviera que sentarse a dialogar con ese empresario y bajarle un crédito blando a nivel provincial o nacional. 300.000 pesos no es mucha plata, pero al no tenerlo es plata. Hoy la fábrica está cerrada. Yo estuve con él, tuve entrevista. Tiene una de las mejores maquinarias del país. No de la zona, del país. Pero bueno, hay que ayudar a esas personas para poder reactivar y empezar a generar un poquito de empleo, que en el país sin duda está muy complicado a nivel nacional y provincial. No sé si tiene alguna pregunta los periodistas. ¿En materia de seguridad, qué transformación? El tema de seguridad, incluso la semana pasada hablé con un amigo que no está en el país. Están mandando, me dijo creo que dos veces por año, un contenedor a Buenos Aires de cámaras de seguridad para una empresa muy grande a un costo muy barato. Lo hablé con él. Me dijo, si llegás a ser intendente, te voy a dar una mano para que puedas recibir esas cámaras. Me preguntaba qué cantidad necesitar. Calculo 300 cámaras, digo. En Arroyo Seco debe haber 23, 28 cámaras de seguridad. Hay. No sabemos cuánto andan. Nadie tiene información de cuánto andan esas 28 cámaras. El tema de la GUM, trabajar con la GUM, con la policía, los vecinos que se comprometan, hay que trabajar en grupo. Seguridad cero no hay. Es imposible. Si alguien te dice seguridad cero, es mentira. Pero sí la podemos controlar. Así que, no sé. Bueno, perdón. No, no, yo me escuché otra cosa. Bueno, no, yo me preguntaba qué idea tenían de la administración municipal, teniendo en cuenta que, como hoy se dice que hay muchos empleados, muchos modelos necesarios. ¿Qué postura van a tener en el caso de que lleguen a la intendencia con la planta municipal y por eso que podrían llegar a entrar en el nuevo gobierno? Bueno, sí, eso hay que hacer. Primero hay que hacer una intervención a ver en qué estado está la municipalidad. Yo, en mi particularidad, haría un control y saber cada persona en qué trabaja y en qué parte trabaja, porque el gasto público es muy grande, se puede achicar. No echar personas y si no, se puede hacer nuevas áreas, aromatología, por ejemplo, el área de aromatología, cómo se hace área de aromatología, porque no es como se está haciendo acá. Tiene que tener una oficina donde el camión entre a la ciudad, se inscriba, pague un arancel, pague las boletas cuando introduce la mercadería a la ciudad y se controle con un veterinario. Como se está manejando ahora, eso no es área de aromatología. Entonces vos estás sacando personas de un lugar, la concientizás, la preparás y armás un área de aromatología que te lleva a 30 personas. Entonces dejás sin trabajo a los empleados municipales, los concientizás y los hacés trabajar y generás ingresos de dinero a la ciudad. Esa es la idea que tenemos y así hay que ver caso por caso. Y hay gente, hay gente, hay materia prima para trabajar, hay herramientas, se ha comprado muchas herramientas. No sé por qué la ciudad está en la forma que está, porque herramienta hay, gente hay, entonces hay algo que está fallando. O hacer un control más de los empleados, a ver si trabajan o no trabajan, o si tienen problemas con la maquinaria que no les funciona, no se los controla, pero materia hay. Hablamos de controles. En el tránsito, a realizar la ruta del tribu, la acción, ¿qué hacemos con el tránsito pesado? ¿Qué en épocas como esta? ¿Sinceramente buscados? En esta época el tránsito pesado, al valor que tenemos hoy el peaje, la ruta 21 la van a destruir. Yo pienso que a fin de año, si no se hace algo, no vamos a poder circular más por la ruta 21, no se van a empezar a armar pozos, se va a destruir, esa es la realidad. Lo importante y lo bueno que sería es poner radares, ver el tema de los semáforos, hay esquinas que hacen falta los semáforos, sí o sí, en la ruta 21, y donde no hace falta poner radares para que vayan a menor velocidad, pero el camión que no arranque de cero, ¿por qué? Porque al frenar y arrancarte revienta el asfalto. Entonces hay que hacer un gran control, hay que hacer un gran relevamiento de todo y ver para mejorar la ciudad. Camino alternativo, sí, lo hablé apenas empezamos, hay que hacer un camino alternativo para sacar el tránsito pesado a la ciudad, porque decimos, están los camiones, van por acá, van por allá, les ponemos la balanza, pero la balanza se la pone una hora, dos horas y después, pero bueno, dale un camino alternativo para que puedan pasar, que puedan circular. Si no lo exigimos, que no tienen que andar por la ciudad, y no hacemos un camino alternativo, no se puede. Yo pienso que lo primero que hubiera que hacer, es el camino alternativo, para sacar el tránsito pesado a la ciudad, y después empezar a hacer todo lo que es mejoramiento de las calles. La calle Independencia, de la Libertad, hasta Juan B. Justo, es más fácil venir por la vía que por la calle. Destruida está. Y bueno, la calle Rivadavia pasa lo mismo, Juan B. Justo, hasta Isla Malvina, desastre, no sabe por dónde ir. Entonces, después tenemos los problemas que tenemos. Pero por eso, hay que hacer camino alternativo, primero, hay que trabajar en conjunto, entre todos, de derecha, de izquierda, la persona que quiere la ciudad de verdad, que trabaje en conjunto, y esto se saca adelante con trabajo. Acá necesitamos trabajadores, no políticos. Ya lo estamos viendo hace 30 años. Bueno, gracias a todos por venir, y les agradecemos a este grupo de trabajo por la presencia, y el 28 de abril, les esperamos el apoyo condicional de su voto. Muchas gracias. Gracias.